Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a ver las noticias de realidad virtual de la semana 32 Y ya sabéis que en el vídeo anterior os pedí que le dierais muchos likes Y es que habéis conseguido más de 400, casi 500 Y la verdad que os tengo que dar mucho las gracias Porque de esta forma sé que estos vídeos os gustan Así que os pediría de nuevo que le volváis a dar al botón que lo machacáis hasta el fondo Porque la verdad es algo que me motiva mucho para seguir haciéndolos Y ya sabéis, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual Suscríbete al canal y si te gusta el vídeo, dale al like Y espero que le deis ahí por lo menos un soporte mínimo como el anterior Bueno, buenas virtuales, ya estamos por aquí Y ya sabéis que en el mes de agosto la verdad que es una época muy complicada para la realidad virtual Las empresas están de vacaciones y hay pocas noticias de este mundillo que podamos estar dando Pero aún así he estado buceando por diferentes páginas web Y he encontrado algunas noticias destacables que creo que son muy importantes de mencionar En este vídeo resumen de noticias de la semana 32 Y sin mucha más dilación vamos a empezar con este vídeo de noticias Que espero que esta vez sí que sea la definitiva para quedarse Y bueno, vamos a pasar a hablar del primer dispositivo de realidad virtual stand-alone Que salió al mercado con posicionamiento 6.2 Y que nos permite jugar a diferentes juegos Y no, no es Oculus Quest Y es que el stand-alone diseñado por HTC, el Bifocus Ahora va a venir con una versión denominada Plus Que va a recibir una actualización en la que permitirá hacer streaming desde el PC al dispositivo Mediante el Wi-Fi estándar de 5 GHz Ya sabemos que este producto no ha sido aceptado por la comunidad Con unas grandes compras Principalmente porque su uso está más destinado al profesional antes que al doméstico Pero es interesante ver como la empresa sigue intentando mejorar el producto para cualquier ámbito En este caso la función se describe como una solución de un clic Que ofrece la transmisión inalámbrica de contenido sin interrupciones Eso sí, solamente se podrá hacer mediante una cuenta Byport Aunque HTC ya ha asegurado que esta no es la única forma de suministrar contenido de forma totalmente inalámbrica En sus dispositivos Ya que la compañía ha estado desarrollando su propia tecnología Para poder transmitir los datos de forma inalámbrica mediante una conexión 5G Lo curioso de la implementación de la transmisión de contenido a través de Wi-Fi Es que no solo llegará a las HTC ByFocus Plus Sino que terminará llegando a todos los dispositivos 6DOF Standalone Construido con la plataforma abierta de ByWave Pero esto llegará en otro momento un poquito más adelante Y ahora es cuando Oculus debería de tomar cartas en el asunto Y darnos también la misma posibilidad de poder transmitir el contenido de la Oculus Home Directamente a las Oculus Quest Y ya sabéis ese dicho español que dice Cuando veas las barbas de tu vecino cortar Pon las tuyas a remojar Así que ya sabes Oculus, ponte las pilas Ahora vamos a pasar a hablar de una noticia que es bastante interesante A la vez que importante Y son los resultados de la encuesta de Steam para la realidad virtual Y es que nos vamos a encontrar unos resultados la más de sorprendentes Para dispositivos de realidad virtual Obviamente lo primero que hay que decir es que esta encuesta es totalmente opcional Y que por ejemplo yo llevo muchísimo tiempo sin hacerla Pero creo que es bastante interesante comentar Porque podría reflejar perfectamente todo el panorama actual Que hay de realidad virtual a lo largo del mundo En esta gráfica ya nos sorprende ver los dispositivos de realidad virtual Más modernos que acaban de llegar al mercado Como por ejemplo las Valve Index y las Oculus Rift S Y es que si tenemos en cuenta los valores absolutos por compañía Vemos que Oculus prácticamente representa El 50% de los visores de realidad virtual Que hay conectados en la plataforma Y ojo una cosa importante Porque hay todavía muchísima gente que no utiliza Steam VR Sino que simplemente está utilizando Oculus Home Y ya como segunda compañía de realidad virtual Nos encontramos con HTC que tiene aproximadamente un 39% de la cuota de mercado El resto de la tarta se la reparten entre Valve Index, Windows Mixer Reality Y un desconocido dispositivo de Huawei VR Que no sé exactamente cuál sería Si entramos a valorar cada uno de los resultados Nos encontramos con lo siguiente Oculus CV1 domina la tabla con un 40,9% Le sigue HTC Vive con un 37,08% El tercer puesto se lo llevaría las Windows Mixer Reality con un 9,39% Que le seguiría de muy cerca a las Oculus Rift S con un 8,4% de la cuota Después de apenas dos meses desde su lanzamiento Y ya engrosando las tablas nos encontramos con las HTC Vive Pro que tienen un 2,19% Seguido de Valve Index con un 1,46% Oculus DK2 con un 0,46% todavía a estas alturas Y por último ese Huawei VR que tiene un 0,01% Que la verdad no sé exactamente qué es lo que pinta aquí Podríamos destacar muchas cosas de esta lectura Y es que simplemente con dos meses de vida Las Oculus Rift S se han hecho prácticamente con la misma tarta Que tienen las Windows Mixer Reality desde el 2017 Lo cual explicaría en gran medida esa rotura de stock Que está teniendo constantemente cuando las minoristas No están teniendo el producto para poder ofrecérselo a la gente Y en cambio las Valve Index que también han vendido muy bien Pues están ahí Pero en una medida muy inferior a lo que vendría a ser El lanzamiento de Oculus Rift S Y de aquí podemos sacar algunas lecturas Como que es cierto tal vez que Oculus esté rompiendo constantemente el stock Aún teniendo una gran base de suministro En cambio podemos ver que con ese 1,49% Las Valve Index están vendiendo muy bien Pero no tienen tanto stock como creíamos Porque de ser así las ventas hubieran sido mucho más importantes Y el porcentaje hubiera sido mucho mayor Creo que las conclusiones son bastante claras Y tener un visor de realidad virtual a 399 dólares Da la posibilidad de expandirse a casi lo mainstream Lo que sí que he hecho en falta en este tipo de gráficas Es que porcentaje de usuarios están utilizando otros dispositivos Como por ejemplo unas Oculus Quest Pero supongo que es difícil de controlar ya que el driver no es nativo Y hay que hacerlo mediante aplicaciones externas Etcétera, etcétera, etcétera Y si seguimos con el panorama total que tenemos actualmente en la realidad virtual Nos damos cuenta de que Valve Index ha vuelto a ser noticia Pero en este caso es algo bastante negativo Y es que resulta que la compañía ha hecho público Que el conector virtual link El estándar que venía a sustituir los tediosos cables de la realidad virtual Por un conector tipo USB tipo C Donde se proporcionaría desde alimentación, sonido y vídeo todo a la vez Consiguiendo que la instalación fuera mucho más cómoda Ha sido cancelado En su comunicado oficial dice textualmente lo siguiente El cable adaptador estaba destinado a proporcionar una mayor comodidad Para los usuarios de Valve Index Sin embargo, por múltiples razones técnicas Ya no creemos que el producto ofrezca esa conveniencia adicional Nuestras pruebas actuales indican que la conexión DVR puede fallar al establecerse de manera confiable Además, la tecnología virtual link no ha sido ampliamente adoptada por los fabricantes En particular los portátiles Lo que se traduce en muy pocos PC con puertos viables para esta conexión En definitiva, habían propuesto crear un cable Para todos aquellos que lo querían y disponían del puerto Pero por la fiabilidad de transmisión no lo van a hacer Aunque yo personalmente creo que esto es más que una mera excusa Y que el motivo real es lo segundo que han dicho Y es que no hay una base bastante establecida de este puerto para poder utilizarlo Y como ya sabemos, trabajar normalmente para nada Y no poder ofrecer ese producto a todos los usuarios Pues se termina por cancelar Y esto es lo que creo que ha podido llegar a ser el causante de que esto no llegue a buen puerto Y ahora vamos a hablar de un juego que ha levantado muchísima expectación en la realidad virtual Sobre todo para el manga y el anime de The Sword Art Online Y no es más, ni menos que Nostos Un RPG de mundo abierto creado por Netis Game Y es que la ambición por crear este Nostos en realidad virtual es bastante alta Y hay muchísimo hype Sobre todo esto último, aunque ya se ha podido jugar a una alfa cerrada Para probar el juego y ver sus mecánicas Por lo que se vio le quedaba muchísimo por mejorar Nostos apareció por sorpresa por primera vez en la Gamescom del 2018 Y el estudio dijo que se lanzaría en el Q3 del 2019 Aunque hay una mala noticia Porque el juego será retrasado hasta el Q4 de este mismo año Lo bueno de este juego es que han prometido un mundo abierto totalmente explorable Y listo para ser usado en realidad virtual Habrá todo tipo de entornos a visitar Desde desiertos a praderas Tanto de día como de noche Eso sí, rodeado de un mar tóxico Que está consumiendo el planeta poco a poco Nostos estará compatible para SteamVR, Oculus Rift y Windows Mixer Reality Y en teoría admitirá hasta 20 jugadores Que posiblemente se nos pueda llegar a antojar Bastante poco para ser un mundo abierto tan grande Creo que será complicado encontrarte con alguien en condiciones La verdad es que el juego en teoría es bastante llamativo Pero habrá que ver que es capaz de transmitirnos Cuando nos pongamos el visor de realidad virtual Espero que las mecánicas de VR estén bien implementadas Y que sea un juego donde podamos estar unas largas temporadas sin necesidad de salir de él Ahora vamos a ver un trailer de la nueva actualización del No Man Sky Que va a ser lanzado esta misma semana Que nos va a ir preparando para esa actualización denominada Beyond Y estar atentos porque el día 14 seguramente haremos un directo Para intentar resolver todas las dudas sobre este juego Y es que Sim Murray, el fundador de Hello Games Ha publicado un tweet en el que podemos ver el nuevo trailer de No Man Sky Beyond Donde ha comentado que la función más requerida para esta actualización Ha sido la inclusión del modo de realidad virtual Prometieron enseñar nuevos detalles de esta actualización Y es lo que han querido hacer con este trailer Y de esta forma poder descubrir las actualizaciones que vendrán en el mismo Por ejemplo podremos descubrir que las naves y los edificios serán más grandes que de lo normal Además también incluirán muchos más detalles Algo que me dejó un poco sorprendido cuando lo vi Fue que podremos usar algunas de las criaturas como monturas para cabalgar en sus lomos Esto tiene que ser una pasada en realidad virtual Recordad que esta actualización traerá la compatibilidad de la realidad virtual a PlayStation VR, HTC Vive y Oculus Rift Aunque supongo que mediante Steam seguirá con la compatibilidad para todos aquellos que tengáis unas Windows Mixer Reality En el apartado multijugador nos permitirá hacer grupos de hasta 12 personas Hay que recordar que en la antigua actualización ya nos permitía hacer esto pero solamente con 4 Así que hemos visto como se amplía con esta posibilidad con hasta 8 huecos más En definitiva una actualización gratuita de este juego que ha visto como el paso del tiempo lo único que ha hecho ha sido mejorarlo La verdad es que es impresionante ver la progresión del mismo Desde el fracaso que supuso su lanzamiento a lo que están consiguiendo en estos días Bravo por Hello Games y como han sabido llevar todo esto para limpiar su nombre y crear un juego realmente interesante Y ahora ya simplemente mencionar dos cositas Tenemos a Pit Saver con una nueva actualización que nos va a permitir cambiar los colores tanto del entorno como de las armas Sobre todo enfocado a todas aquellas personas que tengan algún poquito de daltonismo Y también que tenemos que DIR Rally 2.0 ha sido actualizado a su versión 1.7 en la que se va a incorporar el soporte para la realidad virtual Así que nada VirtuManiacos espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que os podéis hacer mecenas de Patreon o miembros de Youtube Si queréis apoyar al canal tal y como lo estáis haciendo Que desde aquí tengo que darle las gracias a todos aquellos que ya estáis como miembros y como mecenas Y ya lo que siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like y compartidlo que eso ayuda un montón Y ya nos vamos viendo por aquí Venga Hasta luego Vamos VirtuManiacos que hay que volver a tener esos 400 likes Dadle al botón Dadle al like y compartidlo Dadle al like y compartidlo Y compartidlo Jajajaja